Tenemos regalos, Ibu. Tenemos regalitos. Muchas gracias a la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia. Está ofreciendo estos obsequios a todos los amigos que se acercan a ver la Bienal Internacional aquí en el previo ferial. Y pone cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, me quedo y elijo este anotador. Súper, súper canchero, súper útil. Se lo voy a regalar a Paula Borelli, maquilladora de Chaco TV, que es una coleccionista de anotadores. Así que esto va para Pauli. Hay de todo. ¿Sabés qué tengo para el desayuno de todos los días en el canal? Ah, mirá, tu individual. El individual. El individual. Porque les explico, ustedes, señora, ustedes, señora, en televisión nosotros no tenemos la mesita, el almuerzo, donde estamos todos reunidos como los benvenutos alrededor de la mesa. No, no podemos. Comemos a donde podemos. Claro, con la viandita entre los cables. Y siempre ensuciamos algo y Pablo Aguirre, nuestro responsable de mantenimiento, nos reta bastante. Así que, Pablito, este regalo es para vos. Lo voy a usar yo, pero el regalo es para vos. Y también está la agenda de actividades en el marco de la Bienal Internacional de Escultura 2016. Así que vení, enterate de todo lo que podés ofrecer y a la vez disfrutar en la ciudad de Resistencia con más de 20 puntos de encuentro. Así que todo esto y mucho más es parte del material que se ofrece aquí en la Bienal. Vamos a las placas. Dale, dame agenda. Porque hay muchos pedidos en el 3624-747-919. La gente quiere saber cuál es la agenda de actividades de la Bienal, Ari. Dame agenda, diré. Vamos entonces con lo que pasó y lo que está pasando aquí. Bueno, la andariega. Una actividad de lectura, dibujo, pintura y títeres para el público infantil. Estamos en vacaciones. Por ende, hay la oportunidad de sentar a los chicos, seguir jugando, seguir divirtiéndose. Porque no hay nada mejor que aprender jugando. Y esta clase de lectura es para ellos. 11 y media de la mañana, taller rompecabezas. Está arrancando esto. Una actividad destinada al público infantil también para la construcción de rompecabezas. Organizada por el personal de Muba Chaco. Cómo me gustaban los rompecabezas. Y cuando eran más grandes me parecía como un desafío más importante. 12 del mediodía, función de teatro para niños. Terminamos un buen día y nos vamos todos a ver teatro para los más chiquititos. Buenos Vecinos se llama este espectáculo. A las 3 de la tarde hay un descanso de 2 a 3 de la tarde. Función de títeres. Hoy es un día para chicos. Hoy es un día para los nenes que están de vacaciones de invierno. Para los más chiquititos. Fundación de títeres, las tres colas del diablo y los pícaros burlados. Así que actividad no solamente para los chicos sino para toda la familia también. Porque hay que decir la verdad. Los títeres nos gustan a todos. Nos gustan a todos. Disfrutamos. Sí, sí, es verdad. Pero hay mucho más. 15.30. Todos a bailar. Espectáculo de folclore, actividad para todo el público. Ahí se viene el folclore que tanto nos gusta. A las 5 de la tarde el coro Com Chela Alapí presentará un recital de canciones de pueblos originarios. Una actividad para todos los que se acerquen aquí. Esto será en el escenario montado en el ingreso a este maravilloso predio. 19 horas. Otra vez todos a bailar. Pero en este caso hip hop. Para el que no se copó con el folclore. Metemos ahí un baldecito. Me encanta esa opción. Me encanta, me encanta. ¿Viste los que dan vuelta con la cabeza y toda esa onda? Bueno, lo vamos a poder ver aquí también a las 7 de la tarde. Un espectáculo para público joven. ¿O no? No para todos. No me gusta la frase para público joven, chicos. Para todos. Para todos, por favor. Bueno, mi viejo tiene mucha onda y le gusta el hip hop. Sí, mirá. 8 de la noche, recital de rock. Ahí está, ahí me quedo. Escuela de rock del Centro Cultural Ítalo Argentino destinada a público joven. ¿Por qué público joven? ¿Viste? Esas aclaraciones innecesarias. ¿Por qué público joven? Para todo el mundo, chicos. Así que bueno, ahora terminás la tarde en La Roca y te venís para el rock. Y vengo a seguir rockeando aquí en este maravilloso lugar.